Con mucha pena, claro, sí, 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 nos enteramos ayer por la noche al llegar aquí con mucha pena y precisamente pensamos que estábamos a punto de visitar la Catedral de Santiago que también la están rehabilitando y lo que puede suponer, claro, es una pena, es una tragedia. Terrible, espantoso, a ver cómo queda, a ver al final cómo resulta, pero, bueno, ¿qué más se puede decir? Es muy mal, muy mal, ¿cómo se podría vivir sin tener la Catedral esta que tenemos? Esta sorte que tenemos de tener esta cosa tan boa. Pensar que esto puede desaparecer en un momento, ¡puf! Impresionante. Pues la verdad es que es con mucha pena, con mucha pena ver la cantidad de obras de arte que hay ahí dentro y decir que desapareceron, no ten palabras, ¿eh? Penso, ¿eh? Pero, bueno, eso es una cosa que sobrepasa o mínimo de sensibilidad que puede tener calquera. Inclusive, los que pintan las paredes por ahí, yo creo que estas sentirían también. Bueno, yo me encuentro con sentimientos contradictorios. Por un lado, me ha dado mucha pena que no traerá más se queme, me parece que es una joya. Yo, las dos veces que la he visitado, me he quedado, vamos, absolutamente emocionada. Bueno, me parece una joya. Pero, por otro lado, yo creo que los fondos que se quieren destinar a su recuperación, ¿no? Ese planteamiento de que toda Europa se vuelque para recuperar ese patrimonio. Bueno, lo que se quemó no se recupera, ¿no? Y yo creo que hay muchísimas necesidades en Europa. Hay tanta pobreza, tanta exclusión social. Hay tanto emigrante al que no se le quiere dar entrada. Hay tanto donde gastar. Los besos, además, no encuentras tampoco justificación, o sea, ¿cómo pudo haber pasado? O sea, yo no entiendo cómo pudo haber pasado, sinceramente. Porque, vamos, deberían tener otros medios de prevención. Yo no sé por qué los aviones no actuaron antes, porque, vamos, estuvo tres horas sin control agua. Mucho tiempo. O sea, me pareció... No sé si aquí sucedería, sinceramente. Porque aquí ves un incendio en el monte y al momentito está el avión. Y coge el agua, aunque sea en un embalse, no sé. A mí me pareció aquello que lo dejaron irse demasiado, porque no puede... O sea, tuvo que iniciarse en algo pequeño, ¿no? Y de repente era... Aunque considero que también las maderas y todo eso sería ya muy viejo. Pero bueno, de todas formas, una lástima muy grande. Yo no he estado en París, he estado en muchas ciudades europeas, en país no. Tenía pensado ir este año. Y mira tú por dónde me voy a perder el poder ver Notre Dame. ¡Gracias!